Tabricorn Buenas tardes ¿Qué tal? Muchos de ustedes han comprado o les acaba de llegar su plato de garras ¿no? con las garras de 200 milímetros creo no estoy seguro estas son mis garras este es un uno de los platos de garras exactos una copia exacta de el una copia exacta del plato que ustedes tienen ¿ok? es exactamente el mismo ok entonces me han hecho preguntas o hay muchas dudas no me han hecho las preguntas a mi pero hay muchas dudas acerca de la espiga ¿cómo debería ser? si la hago más ancha más alta ¿qué diámetro? ¿dónde agarra bien? ¿dónde agarra mal? usualmente lo que tú quieres hay tres hay dos cosas importantes no en sí son tres cosas importantes con el agarre en el plato tú no quieres que el plato tenga que estar muy abierto ya que si está muy abierto tú no vas a agarrar las cuatro paredes respectivas de las garras entonces tú quieres que el agarre sea con la la mayor la en la mayor parte posible ¿no? entonces quieres agarrar en las cuatro los cuatro lados y en la mayor área posible ahora la segunda cosa es que tú quieres que tu pieza agarre y se siente encima de cada agarra no solo agarre el agarre por el lado pero quieres que la pieza en sí se recueste o tope encima de la agarra ¿ok? y como ustedes saben esto es completamente plano entonces esto requiere que tu pieza antes de colocarla antes de que le hagas la cola de milano también te asegures que la parte de agarre sea plano ¿ok? ahora con respecto al tamaño ustedes saben que esta el agarre de esta de esta de esta garra no es más de a ver te digo no es más de media pulgada diría un poquito más de media pulgada ¿ok? no lo tienes que hacer hasta abajo no tiene que hacer de media no tiene que pasar de media pulgada y como te dije tu pieza el fondo de tu pieza tiene que topar aquí arriba entonces tú no quieres que esta pieza sea más larga y el tope no esté tocando acá arriba tú la quieres asentar claro entonces usualmente si ustedes ven aquí esta es mi cola de milano aquí este es el tope aquí había una pieza más larga ya la corté ya está cortada como ves la corté y la saqué ¿ok? pero este era el pie si ves la cola de milano aquí si pueden observar el ángulo hay un ángulo eso lo hago con esta herramienta de acá con una con un formón oblicuo este caso este ángulo de aquí este ángulo de aquí es de 70 grados 75 grados perdón entonces yo cuando voy a hacer la cola de milano aquí yo entro de esta manera y le hago el la cola de milano en la espiga ¿no? si ustedes observan no es tan larga es muy corta un octavo a veces la hago entre un octavo a un cuarto de pulgada no más que eso si la haces mal te va a estar topando aquí te va a estar topando acá abajo y no va a topar donde no se va a sentar donde se tiene que sentar ¿por qué hago tanto hincapié en esta parte de acá? es muy importante porque la la presión estando en el torno la vas a ejercer de esta manera y mientras le estás haciendo presión de esta manera con la gubia tú estás haciendo que la pieza pueda perder el apoyo de esa manera pero ya que si la pieza está pegada directamente si la parte de abajo está pegada al agarre aquí de la garra entonces sería muy difícil que esta pieza se vaya a salir desprender de la garra ahora les voy a mostrar cómo entra esta entra aquí y no tienen que ajustar demasiado demasiado fuerte es solamente para que haga un ajuste ok y ya no tienen que romperse el brazo tratando de enroscarla no muchas personas veo que lo hacen así y hay personas de dar y ya saben de esto pero aún así la siguen haciendo en fin miren como el pie está agarrado encima está sentándose completamente no hay espacio para yo poderle meter una uña y en este caso está agarrando en los cuatro lados en los cuatro lados sin ningún problema ok entonces el agarre que tengo es el deseado el agarre que tengo es el que yo quiero ¿por qué? ahora yo puedo trabajar con la pieza de este de este lado y voy a tener el apoyo de atrás voy a trabajar si la trabajo de este lado tengo el apoyo de los lados y no se va a desprender la pieza ok ahora y lo mismo es para esto es un cuenco que tenía es el mismo el mismo tipo miren el espigón no es muy largo no es muy ancho pero la parte de acá tiene que estar plana la parte de acá tiene que estar plana y esta parte con su respectivo respectivo espiga con cola de milano la madera es suave si en madera suave se va a quedar marcado así que tienen que tener mucho cuidado en madera muy húmeda a veces muchas veces se quieren desprender pero como les digo es muy importante que esta parte esté plana para que pueda tener un mejor agarre ahora también tienen este tipo de 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 garras que son más grandes para diámetros más amplios estas las uso para mis para mis cuencos tienen que esta es una muestra de un espigón pero que está rajado y esto es lo que no queremos porque la madera al momento de agarrarla con el con con las garras esta madera como es suave y está corta está ya rajada o fisurada tiende a desprenderse muy fácilmente de de las garras ok y eso nada más quería explicarles cualquier consulta duda aquí estoy para ayudarles un saludo o Gracias.